Amigo, déjame el vinagre. Amigo, déjame el vinagre. No, que lo déjame el vinagre. Mierda, mamá. Lo habíamos sabido. Chantara, ya. D.A.S. Y mi plato de DJ Power. Y el mozo también, tú entiendes? Porque vayan a la página. El mejor mozo del Jubilee de Queen. Es el mejor que hay aquí en New York. Tienes otra copia. Tienes otra copia, dígame. Tienes otra copia. Tienes otra copia. Una luz. Tienes otra copia. Tienes otra copia. Ya, ya, está bien. Y que? ¡Gracias!